Hace unos minutos atrás se reportó una balacera aquí en Florencio en Fajardo dejando el saldo de dos personas heridas, alegadamente una de las personas heridas en esta balacera se trata de una figura Saludos mi gente de Román Alamoa TV, roba pauta reportando directamente en nuestro canal de YouTube Gracias a toditos por los que están aquí conectados Oye, este videíto es para informarles que anoche el artista Ancal fue tiroteado en el pueblo de Fajardo donde hubo dos heridos, entre ellos estaba el artista Así que ponemos nuestras oraciones con Ancal que se mejore y que pueda salir de esta situación Joseph Lee, que es uno de los artistas que está filmado junto a Ancal dentro de Carbon Fiber Music dejó una historia diciendo que todo estaba bien También Benny Benny estuvo haciendo un live y nos dejó saber sobre su condición Veamos Ancal está bien, está estable Hasta ahora está estable De lo que están preguntando por Ancal Este es estable Así que esperamos que Ancal se recupere de esta situación y vuelva a seguir trayéndonos música No olvides darle like, comentar este video y dejar tu apoyo ahí abajo Dejar unas palabras Ancal de apoyo también en la sección de los comentarios Así que gracias a toditos por el apoyo Sigan suscribiéndose Esto es Lo Más Alamoa TV Chau! 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 y